¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente, mis poderosos, mis Young Spades? ¿Cómo está mi familia? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos, mis poderosos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy contento de tenerlos de regreso, de vuelta a mi canal, ya que raramente yo subo en español. Así que realmente quiero agradecer a ustedes por venir a este canal con este video porque sí, no subo tanto en español pero yo creo que tengo que hacerlo más seguido porque mis seguidores, seguidores de Latinoamérica son tan poderosos y también siempre me siguen y hablan bien de mí, especialmente cuando subo uno y por eso creo que necesito cambiar este canal algo para, solo para español, solo para español. Creo que eso voy a hacer. Hoy les tengo un video tan especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy tengo un invitado muy especial que se llama Brian, que es uno de mis seguidores y él tiene un cabello muy increíble y él hoy me hizo un video. Brian es de Puerto Rico y hoy muestra cómo usó la crema de cabello Chapter. La verdad es que estoy muy obsesionado con el cabello que lleva Brian y muy feliz que él preparó un video de calidad para mí para mostrarle a ustedes. Y la realidad, así que vamos a seguir adelante para ver la magia que Brian Marquez nos presenta hoy usando esta crema Chapter Styling Green. Maluma Baby muah! ¡Yay! ¡Señor! ¡Yay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sobre chapter styling cream, sobre cabello, lo que sea. Por favor, me dejan un mensaje abajo. Gracias mis prodosos por venir a mi canal de nuevo. Gracias. Los miro muy, 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 muy pronto. Hasta luego.